Al ejercer tu voto, ¿cómo te asegurarías que tu voto contará? Al interactuar con alguien por internet, ¿cómo sabes que realmente es quien dice ser? Al comprar café proveniente de comercio justo, ¿cómo sabes que esto es verdad? Necesitas un sistema donde los registros puedan ser almacenados, los hechos verificados por cualquiera y la seguridad garantizada. Así nadie podría corromper el sistema editando registros, porque todos los que usen el sistema estarían observando. Sistemas así ya existen y su tecnología se llama blockchain. Y lo que hace es almacenar información en una red de computadoras particulares de una manera no solo descentralizada, más bien distribuida. En donde ninguna empresa o persona es dueña del sistema y cualquiera puede usarlo y ejecutarlo, porque así es muy difícil que alguien pueda dañar o destruir la red. El sistema es ejecutado en computadoras particulares que almacenan grupos de registros enviados por otros llamados bloques, que a su vez organiza en cadenas cronológicas usando criptografía, que es una forma de matemáticas que se asegura que los registros no puedan ser falsificados o modificados por nadie más. La aplicación con tecnología blockchain más exitosa se llama Bitcoin y es una forma de dinero digital que puedes enviar a quien sea, inclusive a desconocidos. Bitcoin es muy diferente a las tarjetas de crédito, PayPal u otras formas de enviar dinero porque no emplea ni necesita bancos o intermediarios. En cambio, personas de todo el mundo ayudan a mover Bitcoin validando transacciones de otras personas usando sus computadoras y se ganan una pequeña comisión por hacerlo. Con el blockchain, Bitcoin lleva registros sobre la propiedad de sí mismo y se asegura que cualquier cantidad de Bitcoin solo tenga un solo dueño en un momento dado. Así, la moneda digital no puede ser gastada dos veces como sucede en el mundo físico con el dinero falsificado. Bitcoin es solo el inicio del blockchain que en el futuro podrá permitirnos lanzar compañías totalmente gestionadas por algoritmos, hacer que los carros que se conducen solos sean más seguros, ayudarnos a proteger nuestra privacidad en línea y rastrear millones de dispositivos en el Internet de las cosas. Estas innovaciones cambiarán nuestras vidas para siempre y apenas es el inicio.